A mí me suena, a mí me suena esa copla, esa copla a mí me suena. Seguro que en esa copla me suena, pues han echado ustedes de menos... ...algunos artistas que no han podido estar con nosotros... ...bien porque sus obligaciones no se lo permitían... ...o bien porque nuestro tiempo ya se acaba... ...yo sí les prometo que si seguimos aquí con ustedes... ...estarán absolutamente todos... ...de momento valga una entrega de una de nuestras grandes... ...señoras y señores, con todos ustedes, Rocío Jurado. Este pañuelo de seda, caray, me lo trajo un marinero... ...con la boquita de fresa, caray, y los ojitos del cielo... ...besos de ron y de menta, en estos labios me da... ...y estoy echando la cuenta, caray, pa' que no vuelva a la mar. Mis brazos son la chamarra de tu querer marinero... ...yo soy la bahía, tú eres el valero... ...no me dejes mío, que sin tu querer me muero... ...y el más negro de los cinco, tu cuerpo... ...tu cuerpo toreo y tu negro... ...deja que no quiero verte, déjame... ...déjame que no te quiero... ...como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón... ...a ese Dios que vive y me llena de su amor... ...como las alas al viento... ...ayúdame, ayúdame, ayúdame... ...ayúdame, ayúdame, ayúdame... ...ayúdame, Señor, a cantar... ...ayúdame, ayúdame... ...ayúdame, ayúdame... ...ayúdame, Señor, a cantar...